El rock me alegra el corazón, la cerveza me quita la pereza Y una muchacha bien rica, esa me quita la tristeza Mesero, trágame una cerveza, que viotas allá en aquella mesa Que hoy vamos a tapiñar, hasta doblar la cabeza Que hoy vamos a tapiñar, hasta doblar la cabeza Roncito, roncito, quiere mi amorcito, cerveza, cerveza, traigan a la mesa Que hoy vamos a tapiñar, hasta doblar la cabeza Que hoy vamos a tapiñar, hasta doblar la cabeza Y es que sigue la cosa, júganle a la rocola jodí Que nabos, que sol, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano si me provoca Que nabos, que sol, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura 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 Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura